gracias a dios petro expresidente columna de ricardo mejiacán para la república en medio del pesimismo la desesperanza y el desconcierto que invade a los colombianos nunca habían sido tan positivas las posibilidades de recuperar el optimismo del progreso y mejorar en equidad desde sus años como militante del m19 petrum se ha opuesto a cualquier proyecto que implique una mejora para la sociedad la seguridad democrática en presidente uribe devolvió el optimismo a los colombianos sin embargo petro aliado con los terroristas se opuso a todas las iniciativas de pacificación de uribe todos lamentamos los pasos positivos que viene sabido uribe no patrocinó y que petro tanto ha publicitado este sin embargo nunca ha rechazado los asesinatos y secuestros de los grupos terroristas ya sea en colombia israel o cualquier parte del mundo la violencia y el terrorismo afectan principalmente a las clases menos favorecida en 2003 en la vía las cejas son son todo era desolación y abandono en la década de 2010 empezaron a observar cultivos de fresas flores aguacates etcétera una región en que reinaba el desempleo y el pesimismo hoy disfruta de pleno empleo y un espíritu emprendedor desbordante lo mismo ha ocurrido en muchas partes del país desafortunadamente con la política de petro de plegarse a terroristas y narcotraficantes todos estos avances están en peligro las autopistas 4g 5g son fundamentales en la lucha por la equidad los campesinos serían los mayores beneficiados en la medida que los pletes se reducen y su acceso a los centros de consumo se facilita sin embargo petro se pone a dichas autopistas y les está reduciendo el presupuesto nadie discute la importancia y prioridad que hay que darle a la transición energética pero suspender la explotación de petróleo y gas antes de tener el más mínimo avance en la transición castiga con mayor dureza a los más pobres el retiro de la multinacional edf de colombia es otra muestra de la incapacidad de este gobierno de avanzar en la transición para lograr un verdadero salto en equidad y progreso tendríamos que hacer una reforma radical en la educación los profesores de los colegios privados ganan menos y tienen menores prestaciones que los de los colegios oficiales sin embargo en las pruebas y que los colegios privados logran puntajes 30 por ciento mejor que los oficiales peco de aliada incondicional de petro ha sido el mayor opositor a cualquier mejora en la calidad educativa petro la primera línea y los desmanes que con frecuencia promueven en especial los de mayo de 2021 hicieron disparar la inflación el peor enemigo de la equidad quieren parar el metro de bogotá por caprichos que no han podido justificar los avances en salud y pensiones sistemas sobre los cuales se pueden seguir construyendo mejoras quieren eliminarlos para lucratizar acabar con la iniciativa privada y el sector empresarial es parte de su plan para tener el progreso del país afortunadamente el país se dio cuenta que petro no ha hecho más que engañarlo es urgente diseñar una estrategia para sacarlo a partir de 2026 será necesario que álvaro uribe andrés pastrana herman vargas quien desafortunadamente se ha equivocado tantas veces con antioquia se unan e inviten a césar gaviria y dillian francisca a que dejen el mamertismo con el fin de lograr una gran alianza nacional convocar a unas primarias antes de 2026 y llegar a las elecciones presidenciales con un candidato único sin petro quien ha obstaculizado el progreso en los últimos 30 años y el país unido en la lucha por el desarrollo la equidad y contra terrorismo y narcotráfico creceríamos de manera imparable en los siguientes 30 años gracias a dios petro es presidente así aprendimos que hay que sacarlo de la escena política y que el futuro sin él será de esperanza progreso y justicia